La emoción está presente, la razón nunca se aleja. Nos comprometemos a generar el cambio en el departamento y el cambio que creemos que es necesario en el departamento hoy. Un nuevo partido nacional con valores éticos y políticos que nos tenemos que en ese sector. Porque no hace falta tantas palabras. Lo que no hace falta en los departamentos son hechos, son gestión de verdad. Pero sobre todo necesita un santeña que quiera a nuestros años. Yo creo en el salto y creo en la fuerza de nuestra gente. Creo en la fuerza de los santeños y estoy seguro que de todos puntos vamos a sacar a nuestro departamento adelante.